¿Por qué ahora agregaste el corazón de Moni? Ay, pregúntele a ella, yo no tengo la culpa. Ay, mira. ¿Y qué le digo? No, salí. Banda, ¿por qué Juan Carlos tiene tu corazón? Dimitri, dame, dame. Porque siempre se lo pone, de hecho la otra vez lo traí aquí. Es como cuando uno firma las camisas en el colegio. No, pero es que yo lo hice de broma y ya él hasta se dejó. Y ya luego le dije, dame mi, dame mi, dame mi, dame mi. ¿Y qué hago? Te empujo. ¿Qué me da a los corazones que sean? Bien sufrido, muchachos. ¿Ese de quién es? Alina, entonces no es personal con banda. Ahí está, mira. Bueno, entonces que alguien me explique. Es que no quería entrar en este tipo de detalles. Bueno, de entrada, Carmen, quisiera como aclarar. Quiero corregir, hace un momento dije, cuando Juan Carlos sabe mis sentimientos, no, lo dije mal, más bien sabe mis intenciones, porque en dos días pues realmente no puedo como decir me enamoré. Es una mujer inteligente. Ni de más. Entonces, aclarado el punto, continúo. A ver, Juan Carlos, ¿puedes poner atención a lo que está allá? Sí, estoy poniendo atención. A ver, Juan Carlos, ya. No, no, no. Ya déjenme eso, muchachos. Ya que le vamos a poner corazoncitos. Parece que lo estás ignorando, mano. Le ponemos el de Michel. A ver, Dimitri, ya. Es que, hombre. Porque como ayer anduvieron ahí. Es que, o sea, a ver, Juan Carlos, Arena nos está dando una explicación bastante inteligente. Y tú jugando con los corazones. O sea, hay que poner atención a la flechada. Por favor, pon atención a la flechada. Es que, Carmen, yo creo que al parecer, bueno, tengo como erróneamente la idea de que aquí se viene a lo que según yo vengo. ¿No? A eso se viene a buscar. No, no, no. Yo creo que veo, o sea, aquí nada más lo único que está pasando es que o se están burlando de mí o se están burlando de la situación o yo no sé por qué. ¿Quiénes se están burlando, Arena? Es que no es el corazón. ¿Quiénes se están burlando? Yo no puedo empezar algo con alguien que desde antier tiene dudas, ¿cierto? Una relación, para empezar, creo que está formada por dos pilares. Uno es amor y el otro es confianza. Y esta persona, o sea, se me hace de pésimo gusto. ¿Michel? Michelle, se me hace de pésimo gusto lo que a mí me hizo el día que yo vine al portal de Juan Carlos. ¿Qué te hizo? Porque estaba yo terminé y entonces me fui a la parte de allá atrás y de repente se me acercó lo que comentaban ayer en el portal de Michelle con la chica que para que de total que él ya andaba ahí buscando con la flechada de Juan Carlos. Yo lo escuché y yo estaba ahí atrás, ¿ok? Y entonces hoy un pajarito viene y se acerca y me enseña un video que el mismo Michelle mandó a hacer para que él se acercara a platicar conmigo y entonces se lo mandaron a su sieredia y se hiciera no sé qué tanta cuestión. Inclusive ayer el mismo Cobra ayer se metió en este tema y lo mencionó porque fue el mismo que pasó y nos vio. Pero ¿sabes qué? O sea, estaba planeado. Entonces para mí esto es un cuatro. Me quieren poner un cuatro. Yo no sé si les molesta que yo lo haya venido a conocer. Yo no sé si les molesta que yo esté aquí. Pero yo no sé entonces qué está pasando porque me gustaría entonces estar de aquel lado para saber qué es lo que sienten ellos cuando no respetan un portal de este lado. A ver, Michelle, ¿tú hiciste todo esto? Pues yo me acerqué a preguntarte de los shows. Sí, a mí se me hizo de muy buena onda, ¿sabes? Porque estamos en el mismo ámbito. No sé por qué dices que yo mandé a grabar un plan macabro. Tengo testigos. Un plan macabro. ¿Quiénes estaban de testigos? Allí en la tribuna está Alexis y él fue el que realmente... Pregúntale a Alexis. ¿Quién es Alexis? Conocemos ya a Michelle como es. Bueno, lo conocí a él. Conocemos ya a Michelle como es. Michelle manipulador, es un ser inteligente. Bueno, eso ya no es tema. No, Michelle, espera. Pero ella no sé qué pelea si publica que después de aquí se va a ir al Acapulco Shore, no sé qué. O sea, ¿qué? ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿quieres encontrar el amor o quieres estar en todos los realities que hay en México? A ver, a ver, a ver. En eso sí tenemos que estar claros. Aquí quien viene como flechado, flechada, viene realmente a buscar un amor. No viene a buscar cuadro y anunciarse de lo que están haciendo. Esto que quede clarísimo. Además, que les quede claro que ser flechados no implica que se puedan convertir en amorosos. Eso lo decide la gente. Me apuntan a mí, o sea, desde antier, desde que yo llegué a mi casa, mi propia familia, amigos, gente del público, aquí mismo, pura tierra, pura tierra, me han estado metiendo. ¿Qué por qué vengo a buscar cuadro? ¿Qué por qué vengo a buscar cuadro y no sé qué hay por vida de Dios? O sea, ¿qué hay en ese video realmente una plática? Pregúntele a él. ¿Qué hay por eso? A ver, ¿quién tiene ese video? ¿Quién para empezar? ¿Quién tiene ese video? Alex, ¿sí tú lo tienes? ¿Y qué hay en el video? ¿Qué hay en el video? Antes de grabar el video, yo llevo para afuera y él me dice, ¿sabes qué? Graba, graba, graba. Digo, ¿para qué? Y se graba. Dije, ok, vamos a ver qué onda. Y en eso se acerca y está así como, ay, sí, no sé qué. Oye, a ver. De repente me dice, ¿sabes qué? Mándaselo a su heredia. ¿Qué es lo que quieres tú? Bájate. ¿Qué quieres? A ver, a ver, a ver. Suciere, ¿y tú tienes en tus manos ese video? Así es, Carmen, yo lo tengo efectivamente. Está ahí y a mí me parece que es un video muy a propósito. Muy a propósito. O sea, hecho a propósito. Así es. Sí, para evidenciar como que la chava está ahí tratando. ¿Quién te lo compartió a ti, Suci? ¿Quién te lo compartió? Me lo compartió Alexis. Sí, justamente yo se lo dije. Sí. Entonces aquí el problema es contigo, Alexis. Qué obediente, Alexis, ¿no? Él graba y le dice, compártelo. A ver, a ver, a ver. No hablen todos al mismo tiempo, por favor. Te estamos tratando de aclarar esta situación del video. Entonces, tú hiciste el video, tú lo compartes a su heredia para que ella lo publique. ¿Con qué intención? Si estás diciendo ahorita que Mitchell te dijo que lo grabaras. Sí, claro. Yo no sé con qué intención. Yo que ganaría, yo que ganaría pidiendo que grabaras un video. Porque si no, ahora sí que fui yo. Y yo, ¿para qué? Me dijo, no, tú mándaselo. Ah, ok, perfecto, te lo mando. Ok, ok. Qué obediente él. Pues aquí, con coherencia, con coherencia. Dígame que fuiste tú entonces, Alexis. No, pero yo no sé las intenciones de Mitchell. Yo creo que hay mucha coherencia en lo que dice. No, 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 no. Yo creo que hay mucha coherencia en lo que dice. Mitchell, ¿tú tienes alguna mala intención con todo esto? Yo me acerqué a platicar contigo. Tú lo viste, platicamos de, bueno, si no me quieres ver. Te estoy escuchando. Está bien. Que te baste. Para ti, para ti, Mari, perdón, para ti, Carmen, no hay, pues, el video realmente, pues, si estábamos platicando, no hay, o sea, no hay nada. Estamos platicando del tema y ya. O sea, ¿quién quiere cuadro, yo o el señor que va y me manda a hacer un video? A ver, a ver, a ver, entonces aquí el tema es, tú quisieras otra cita con Juan Carlos o no, o Juan Carlos quisiera otra cita contigo, porque aquí ya estamos sacando muchas cosas que van más allá de una cita, de un flechado, de un amoroso, de una flechada. ¿Puedo hablar, ya? Sí, por supuesto. Porque habíamos quedado que me iba a dejar hablar y lo hizo en la cita, pero ahora no me dejó hablar. Ok, silencio a todos los amorosos, por favor. Si no, me voy a sacar del foro. Si me dejé hacer lo de los corazoncitos, no fue por tomarme en chiste lo que está diciendo ella, sino porque ya sabía todas estas informaciones, entonces dije, me lo tomo un poquito más a chiste, pero también lo usaste ahora para que yo soy el mala onda que no te presta atención. No, corazón, yo dije... Me atacaste a mí también, cuando sabes que yo sabía todos estos rumores. Sí, claro. Entonces, en vez de venir a aclarármelos a mí, ahora soy el malo de la película porque me pongo unos corazoncitos. Más bien tú y yo ya medio lo habíamos hablado, porque justamente ayer cuando estábamos despidiéndonos, pasó banda y todavía te dijo, bateala, vete conmigo de cita. Ah, pero banda es así, siempre va a hacer esa cosa. No, porque yo sé que fue una broma, porque fue como una broma, pero, o sea, bien que sea, aventó el comentario de bateala que al cabo ya ya está saliendo con otro. Y dijo el nombre, y dijo Michel, y todo el mundo se rió, y entonces yo aguanto. Y de verdad, o sea, no es un tema contigo. Bueno, otra vez no me dejas hablar, ¿ves? Otra vez no me dejas hablar. Independientemente de que lo de Michel lo haya hecho a propósito, ¿no? También te descubre un poco a vos. Porque si él lo hace a propósito, pero vos te dejas ahí grabar o hablar y toda la onda... Y que pasen el video para que lo vean, no es que me deje grabar. Estaba yo ahí parada, muchos lo vieron, el mismo Alexis lo vio. Llegó el señor, pidió que nos grabaran hablando, hablando de los shows y que si superhéroes y princesas y demás, y me pareció... Pero eso no tiene nada de malo, si le está preguntando por los shows. Pero la intención, la intención, porque es, grábame, grábame. A ver, el video no muestra, me están diciendo de producción que el video no muestra más que una charla, o sea, donde te está pidiendo a lo mejor datos del show, están hablando de un show. Y entonces, ¿para qué le pide que nos grabe y que se lo mande a Susy? Es que ahorita... Humildad de que... A ver, a ver, a ver. O sea, alguien... A ver, oigan, ya, necesitamos saber una resolución, Juan Carlos. Eh, bueno, independiente, no me parece malo que hayan charlado, no tiene nada de malo, de hecho, la flechada de Michel también me hizo ahí unas caritas muy simpáticas y lo hizo de buena onda, nada más. Eh, pero independiente de todo eso, no me parece malo, no entiendo por qué me atacaste a mí. Te creías si no supiera la historia que tienes tú companda. Estoy hablando chiquito. Te dirías si no supiera la historia que tú tienes companda. Pero bueno, eh, no importa. O sea, te enganchaste a todas... A ver, espérenme, por favor, no se está entendiendo nada, Juan Carlos Acosta. ¿Tú estás entendiendo algo? Pues entiendo muchas cosas, pero realmente creo que todo está mal. Desde la actitud de Juan Carlos de querer manejar esa situación haciendo algo, como en una propuesta psicológica para generar no sé qué, Juan Carlos, simplemente no me presto este juego y yo sí estoy haciendo las cosas bien. Me parece muy fuera de lugar, Arena, que con dos citas, habiendo convivido con Juan Carlos hora y media, si acaso en las dos citas, tú ya tengas esas actitudes de celos, de control, de agresión hacia ti misma, cuando realmente vienes a conocer a una persona, ya te estás visualizando de otra manera, tu subconsciente te traiciona porque dices muchas cosas, después como que reviertes y quieres como aclarar y dejar como más tranquilo el panorama. Creo que hay muchas personas que se tienen que ubicar aquí y una de ellas eres tú. Los amorosos tienen sus juegos, sus confianzas, sus cosas que hacen mal. Y me lo he pasado diciendo eso todo un año aquí y entonces no te prestes a ese juego. Tú sabes a lo que vienes, bueno, demuéstralo. Entonces no hagas comentarios en tus redes sociales, no hagas como otras cosas. Si te interesa Juan Carlos, lo hubieras dicho, olvídate de lo que quieran hacer los demás contigo y mantente en tu postura, pero creo que no lo hiciste y demostraste otra cosa. Bueno, fíjate que yo aquí lo que yo percibo es que realmente en estos momentos yo creo que ambos están muy tensos, muy emocionales y sobre todo, bueno, sí, Arena, yo estoy completamente de acuerdo esta vez con Juan Carlos, creo que es la primera vez, porque creo que estás ubicándote en esta parte pasional y tensa en la cual vienes a conocer a la persona, a poder abrirte y para eso son las citas. Así es que, bueno, los juegos que tienen los amorosos, pues creo que hay que empezar a poner tu línea y tu limitante para que ambos puedan de verdad funcionar en esta parte de las citas, ¿de acuerdo? Muy bien, Oski. Bueno, yo creo que aquí en esta discusión todos tienen razón, o sea, Juan que aprovecha como siempre para hacerse la víctima, la señorita que está ahí se la pasa haciendo videos en redes sociales, burlándose de los amorosos que venían aquí, un ex amoroso, y ahora resulta que está aquí, este, Waze también tratando de llamar la atención porque se prestó para hacer el video que Mitchell sabemos que sí lo armó, que desde el otro día le había dicho que él nada más busca como que ahí estar saliendo en las redes sociales de todos, armando cosas, lo sabemos, Mitchell. Entonces yo creo que se juntaron todos los, pues, los dañados y pues hicieron de las suyas, pero bueno, eso fue lo que pasó. Bebesita. La verdad yo siento que sinceramente no quería ir con Juan Carlos, pero obviamente Juan Carlos tiene un sex appeal muy cañón, muy cañón un sex appeal y pues sí te empezó a gustar y así, a mí también se me hizo súper mala onda porque uno de mis mejores amigos es un ex amoroso Víctor y tú te burlabas de él y decías, qué oso que estás enamorándonos y ahora mira, reina, estás aquí buscando, dices que el amor de Juan Carlos, o sea, se me hace absurdo, hipócrita y obviamente no te creo que quieras con él, aunque sí te enamorarías porque tiene un cuerpazo mi bebé y es súper lindo y es una víctima bien bonita, te enamoras de cualquier víctima, sí. Lo conozco perfecto, ¿eh? Bueno. Bueno, ¿puedo dar la resolución? Por favor. Me manda hacer un video. A ver, entonces aquí el tema es, tú quisieras otra cita con Juan Carlos o no, o Juan Carlos quisiera otra cita contigo, porque aquí estamos sacando muchas cosas que van más allá de una cita de un flechado, de un amoroso, de una flechada. ¿Puedo hablar ya? Sí, por supuesto. Porque habíamos quedado que me iba a dejar hablar y lo hizo en la cita, pero ahora no me dejó hablar. Silencio a todos los amorosos, por favor. Sí, sí, sí. Si no, los voy a sacar del foro. Si me dejé hacer lo de los corazoncitos fue para, no fue por tomarme en chiste lo que está diciendo ella, sino porque ya sabía todas estas informaciones, entonces dije, me lo tomo un poquito más a chiste. Pero también lo usaste ahora para que yo soy el mala onda que no te presta atención. No, por eso, yo dije. Me atacaste a mí también cuando sabes que yo sabía todos estos rumores. Sí, claro. Entonces en vez de venir a aclarármelos a mí, ahora soy el malo de la película porque me pongo unos corazoncitos. Más bien tú y yo ya medio lo habíamos hablado porque justamente ayer cuando estábamos despidiéndonos, pasó banda y todavía te dijo, bateala, vete conmigo de cita. Ah, pero banda es así, siempre va a hacer esas cosas. Porque yo sé que fue una broma, porque fue como una broma. Pero, o sea, bien que sí, aventó el comentario, debateala que al cabo ella ya está saliendo con otro. Y dijo el nombre, y dijo Michel, y todo el mundo se rió. Y entonces yo aguanto. Y de verdad, o sea, no es un tema contigo. Bueno, otra vez no me dejas hablar, ¿ves? Otra vez no me dejas hablar. Independientemente de que lo de Michel lo haya hecho a propósito, ¿no? También te descubrió un poco a vos. Porque si él lo hace a propósito, pero vos te dejas ahí grabar o hablar y toda la onda. Y que pasen el video para que lo vean. No es que me deje grabar, estaba yo ahí parada, muchos lo vieron, el mismo Alexis lo vio. Llegó el... ¿Por qué ahora agregaste el corazón de Moni? Ay, pregúntele a ella, yo no tengo la culpa. Ay, mira. ¿Y qué le digo? No, salí. Banda, ¿por qué Juan Carlos tiene tu corazón? Dimitri, está... Oye, siempre se lo pone. De hecho, la otra vez lo traí aquí. Es como cuando uno firma las camisas en el colegio. No, pero es que yo lo hice de broma y ya él hasta se dejó. Y ya luego le dije, dame a mí. Hasta se dejó. Dame, dame. Hasta se dejó. Y que hago, te empujo. Dame mi corazón. No, me lo quiero dar a los corazones que sean. Bien sufrido, muchachos. ¿Ese de quién es? Elena, entonces no es personal con banda. Ahí está, mira. Bueno, entonces que alguien me explique... Ay, es que no quería entrar en este tipo de detalles. Bueno, de entrada, Carmen, quisiera como aclarar. Quiero corregir, hace un momento dije, cuando Juan Carlos sabe mis sentimientos, no, lo dije mal, más bien sabe mis intenciones, porque en dos días, pues realmente no puedo como decir, me enamoré, ni demás. Entonces, aclarado el punto, continúo. A ver, Juan Carlos, puedes poner atención a lo que está ya... A ver, Juan Carlos, ya... No, 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 es que... Ya déjenme eso, muchachos. Ya que le vamos a poner corazoncitos. Parece que lo estás ignorando, mano. Le ponemos el de Michel. A ver, Dimitri, ya. Es que... Porque como ayer anduvieron ahí... Es que, o sea... A ver, Juan Carlos, Arena nos está dando una explicación bastante inteligente... Y tú jugando con los corazones. Y tú estás jugando con los corazones. No, le echas con los corazones, Michel. O sea, hay que poner atención a la flechada. Por favor, pon atención a la flechada. Es que, Carmen, yo creo que, al parecer, bueno, tengo como erróneamente la idea de que aquí se viene a lo que según yo vengo. ¿No? A eso se viene, a buscar. No, 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 no. No es errónea, mi querida, mi querida. O sea, aquí nada más lo único que está pasando es que o se están burlando de mí o se están burlando de la situación o yo no sé por qué. ¿Quiénes se están burlando, Arena? Es que no es el corazón. ¿Quiénes se están burlando? Yo no puedo empezar algo con alguien que desde antier tiene dudas, ¿cierto? Una relación, para empezar, creo que está formada por dos pilares. Uno es amor y el otro es confianza. Y esta persona, o sea, se me hace de pésimo gusto. ¿Michel? Michelle, se me hace de pésimo gusto lo que a mí me hizo el día que yo vine al portal de Juan Carlos. ¿Qué te hizo? Porque estaba, yo terminé y entonces me fui a la parte de ahí atrás y de repente se me acercó lo que comentaban ayer en el portal de Michelle con la chica, que para que de total que él ya andaba ahí buscando con la flechada de Juan Carlos. Yo lo escuché, yo estaba ahí atrás, ¿ok? Y entonces hoy un pajarito viene y se acerca y me enseña un video que el mismo Mitchell mandó a hacer para que él se acercara a platicar conmigo y entonces se lo mandaron a su sieredia y se hiciera no sé qué tanta cuestión. Inclusive ayer el mismo Cobra, ayer se metió en este tema y lo mencionó porque fue el mismo que pasó y nos vio. Pero ¿sabes qué? O sea, estaba planeado. Entonces para mí esto es un cuatro. Me quieren poner un cuatro. Yo no sé si les molesta que yo lo haya venido a conocer, yo no sé si les molesta que yo esté aquí, pero yo no sé entonces qué está pasando porque me gustaría entonces estar de aquel lado para saber qué es lo que sienten ellos cuando no respetan un portal de este lado. A ver, Michelle, ¿tú hiciste todo esto? Pues yo me acerqué a preguntarte de los shows. Sí, a mí se me hizo de muy buena onda, ¿sabes? O sea. Porque estamos en el mismo ámbito. No sé por qué dices que yo mandé a grabar un plan macabro. Tengo testigos, tengo testigos. ¿A quiénes estaban de testigos? Allá en la tribuna está Alexis y él fue el que realmente... Mira, a ver, ¿cómo conocemos? ¿Quién es Alexis? Conocemos ya a Michelle como es. Bueno, lo conocí. A ver, a ver, a ver. Conocemos ya a Michelle como es. Michelle manipulador, un ser inteligente. Bueno, eso ya no es tema. No, Michelle, espera. Pero ella no sé qué pelea si publica que después de aquí se va a ir al Acapulco Shore, no sé qué. O sea, ¿qué? ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿quieres encontrar el amor o quieres estar en todos los reales? O sea, a ver, a ver, a ver, en eso sí tenemos que estar claros. Aquí quién viene como flechado, flechada, viene realmente a buscar un amor. No viene a buscar cuadro y anunciarse de lo que están haciendo. Esto que quede clarísimo. Además que les quede claro que ser flechados no implica que se puedan convertir en amorosos. Eso lo decide la gente. Me apuntan a mí, o sea, desde antier, desde que yo llegué a mi casa, mi propia familia, amigos, gente del público, aquí mismo, pura tierra, pura tierra, me han estado comentando desde el principio. ¿Qué por qué vengo a buscar cuadro? ¿Qué por qué vengo a buscar cuadro? Y no sé qué, ay, por diría de Dios, o sea. O sea, ¿qué hay en ese video? ¿Realmente una plática? Pregúntele a él. ¿Qué hay? Por eso. A ver, ¿quién tiene ese video? ¿Quién, para empezar, quién tiene ese video? Alex, ¿tú lo tienes? ¿Y qué hay en el video? ¿Qué hay en el video? Antes de grabar el video, yo llevo para afuera y él me dice, ¿sabes qué? Graba, graba, graba. Digo, ¿para qué? Y se graba. Dije, ok, vamos a ver qué onda. Y en eso se acerca y está así como, ay, sí, no sé qué. Oye, a ver. ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Bajate? ¿Qué quieres? A ver, 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 ¿qué ganas? ¿Tú tienes en tus manos ese video? Así es, Carmen, yo lo tengo efectivamente, está ahí. Ahí está. Y a mí me parece que es un video muy a propósito. Muy a propósito. O sea, hecho a propósito. Así es. Sí, para evidenciar como que la chava está ahí tratando. ¿Quién te lo compartió a ti, Susi? ¿Quién te lo compartió? Me lo compartió Alexis. Sí, justamente yo se lo dije. Sí. Entonces aquí el problema es contigo, Alexis. Qué obediente, Alexis, ¿no? Él graba y le dice, compártelo. A ver, a ver, no hablen todos al mismo tiempo, por favor. Te estamos tratando de aclarar esta situación del video. Entonces, tú hiciste el video, tú lo compartes a Susierea para que ella lo publique. ¿Con qué intención? Si estás diciendo ahorita que Michel te dijo que lo grabaras. Sí, claro, yo no sabía con qué intención. Yo cuándo después me dijo, ¿sabes qué? Mándaselo tú porque si no, ahora decir que fui yo. Y yo, ¿para qué? Me dijo, no, tú mándaselo. Ah, ok, perfecto, te lo mando. Qué obediente él. Pues aquí, coherencia, coherencia. Pero fuiste tú entonces, Alexis. No, pero yo no sé las intenciones de Michel. Yo creo que hay mucha coherencia en lo que dice. No, 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 no. Yo creo que hay mucha coherencia en lo que dice. Michel, ¿tú tienes alguna mala intención con todo esto? Pues yo me acerqué a platicar contigo. Tú lo viste, platicamos de, bueno, si no me quieres ver. Te estoy escuchando. Está bien. Que te baste. Para ti, para ti, perdón, para ti, Carmen, no hay, pues, el video realmente, pues, si estábamos platicando, no hay, o sea, no hay nada. Estamos platicando del tema y ya. O sea, ¿quién quiere cuadro, yo o el señor que va a ir?